Bueno, aquí estoy en el backstage, aquí es donde nosotros grabamos el programa de Todo es Posible y nos gustaría saber desde qué parte nos ves, me gustaría que enviaras tu comentario, de qué parte nos ves a través de la cadena Enlace y también si tú tienes alguna sugerencia de temas o comentarios que quisieras hacer, pues lo puedes hacer también ahí. Nosotros leemos todo lo que envías y te vamos a responder. Así que gracias y nos vemos. ¡Chao!